Antonio Escalante, tú que has estado en el ring, cuando te traga la sangre, ¿qué efecto tiene sobre ti? De hecho esto te afecta, afecta cuando en realidad es mucho, el hemorragio es muy grande, si sientes aparte que te ahogues en la garganta porque es obviamente más espeso que el agua o que la saliva, también esa necesidad obviamente de abrir para tragar más aire, lo cual te pone en peligro de sufrir una lesión o hasta uno cae al ser conectado con un golpe con la boca abierta. La palabra experta de Ahmed Santos cuando llegamos al ring de este que es el séptimo episodio aquí en Solo Boxeo de Miller por Telefutura. Ahora tienes que irte para arriba, vete para arriba, mira, ahora está bajando las manos para protegerse. You're getting in the groove, let's go. Okay, you're warming up right here, let's go. Take a deep breath. Take a deep breath. Deep breath, deep breath. Deep breath, deep breath. It's a super powerful, look at the end. Give me the last one. Tony, take that over here. Tony. You're doing good, you're winning. Be smart. Don't walk back. Don't start walking back. Put to the side. Keep your hands up. Combination, step up to the side, shoot the right and left hook. Every time you shoot a right, I want to left hook behind. Hey, come on, man. You're bringing them down. Shoot the right and your chin. Stick and move. He's gonna eat that right hand. I want you inside on. I want you inside on. Inside on. En la línea de Alex Alí va a Jason Jordan se le dice, queremos que la pelea se realice en distancia corta y que trabajes bien las combinaciones adentro. Para cómo meterte en la distancia corta cuando iniciamos el octavo capítulo, cuando tu rival simplemente no te deja, te recibe con golpes y también se mueve muy efectivamente hacia los lados, haciendo un trabajo excelente para mantener alejado y en la distancia que le conviene escalante sobre el papa. Y ahí, es que el problema no es de la esquina, es de Alex Alí va va al momento de salir a combatir en este que es el octavo episodio. Escalante los pantalones blancos con negro y la experiencia de Rams como profesional. Casi cuatro veces más de Alex Alí va va sobre Antonio Escalante. No obstante, Escalante es el que está demostrando el dominio sobre el cuadrilátero a base de su mejor boxeo, de su velocidad, de la certeza y contundencia que tiene en esos puños. Y vaya que la carrera de todo prospecto tiene que atravesar por pruebas como la de este equipo que está llevando esta noche a cabo Antonio Escalante frente a un rival con experiencia, la está superando muy bien y seguramente aprenderá mucho de este combate Antonio Escalante en caso de salida adorosa. Un triunfo importante por un triunfo que le acerca un campeonato del mundo, pero también que le dará mucho, mucho aprendizaje. Pero es la diferencia ante un combate, por decir, el que tuvo Vicente Escobedo ante Daniel Azuquita Jiménez aquí en solo boxeo, dos peleadores en plenitud, apenas llegando ahí a 12, 13 combates, enfrentándose como toros. Aquí Antonio Escalante en apenas su decimotercer combate enfrentando al experimentado Alex Alí va va. Le sacará provecho a este duelo, le sacará muchísimo aprendizaje, pero siempre con la posibilidad de salir con la mano en alto y esa es la gran diferencia. Aquí el problema, disculpa, Alex Alí va. Y ese tipo de duelos es el que toma parte de la carrera, como decíamos, un prospecto para estar listo cuando llegué la oportunidad buena de Antonio Escalante con el título de la NABO se acercaría a una pelea por el campeonato mundial. Súper gallo, qué buenos golpes. Las manos derechas ponen a trastabillar a Alex Alí va, que está en pelino de perder por primera vez por la vía del clodo forno a manos de Antonio Escalante. Tiene el corazón de un león Alex Alí va, pero en algún momento, tanto Rafael Ramos como la esquina de este veterano de 36 años de edad, van a tener que pensar en el estado físico de este tremendo guerrero de Acra gana. Y decía que este tipo de triunfos, en caso de salir a Borges esta noche, Antonio Escalante son los que lo sacaría en una oportunidad titular por el título súper gallo, como lo hizo una vez. Fui duro Erick Eterrián Morales, primer campeonato que ganó Erick Eterrián Morales, que ha ganado títulos en tres divisiones. El pelear favorito de Antonio Escalante. Así es, lo ganó en contra de Daniel Zaragoza en aquella ocasión. Qué gancho de izquierda con Erick Eterrián Morales, que está en problemas Alex Alí va, se abalanza sobre de él el joven faltándole 15 segundos a este octavo episodio. Qué corazón, qué pasión nos está demostrando Alex Alí va, pero quizás sea de sobra cuando culmina este episodio en la casa de los campeones. Solo boxeo de mero, no se vaya. De regreso para el noveno episodio, pero como era de esperarse de un muy buen referee, Rafael Ramos, fue a la esquina roja y le dijo a Alex Alí va, va, me tienes que demostrar algo, porque si no, no vale la pena que te castiguen. Vaya vayas, avasallador, el final del octavo episodio por parte de Escalante sobre Vava, así que el referee es punto para el combate en caso de que Vava no responda. Buenas combinaciones de puños de Antonio Escalante, pone de nuevo a doblar el físico a Alex Alí va, a base de esos ganchos de izquierda a la zona hepática, Antonio Escalante tomando su tiempo, buscando las aperturas y aprovechándolas cuando Alex Alí va, se las presenta, tomando las cosas con mucha calma después de una muy buena embestida de Antonio Escalante. ¿Y eso si está cansado el joven? Al parecer no, porque no deja de tirar golpes ni de ver con ese ritmo impresionante que lleva, ha abierto un poquito la boca desde hace varios rounds, pero la verdad que no muestra ese signo de cansancio que muestra en la boca, porque sigue tirando golpes en cantidad y en calidad. Y la boca quizá la tenga abierta por lo mismo que hablábamos, ese flujo sanguíneo que tiene desde el tercer o cuarto round, poco a poco ha ido creciendo, pero nunca convirtiéndose en factor externo, siempre interno. Y buena izquierda nuevamente de Antonio Escalante a la mandíbula de Alex Alí va, exhortado por el referee, por su esquina, está mostrando un poquito más de actividad en este noveno episodio, pero aún así quizá no sea suficiente para el peleador de Acra Gana, le decían en la esquina, queremos ver al guerrero Alex Alí va, pero el guerrero mexicano es Antonio Escalante, que sigue con su labor. Y vaya qué forma de atacar, qué forma de clase de técnica ha demostrado Antonio Escalante, atacando el cuerpo a la cabeza, mete combinaciones dobles o triples, ganchos con la izquierda, las derechas también las sabe repetir bien a la cabeza, así que una grata exhibición de boxeo al estilo de Daniel Azucita Jiménez, que golpea y no se deja golpear a Antonio Escalante. Si bien ese combate en contra de José Hernández, candidato al duelo del año en solo boxeo en este 2006, ha sido el mejor en la carrera de Antonio Escalante en cuanto a emoción, el triunfo que ganó el título en contra de Juan Ruiz fue su coronación, pero este es el triunfo que creo que va a poner Antonio Escalante en camino a grandes cosas, porque Antonio Escalante hoy está demostrando un boxeo completo, en todo aspecto dominando a un gran veterano, Alex Alibaba, y el final me parece que está muy cerca. Es abrumador el ataque de Antonio Escalante desde el primer episodio hasta este noveno, simplemente pienso que esas peleas de la escalada fueron una probadita de lo que vendría más adelante en la carrera de Antonio Escalante, que es lo que está moviendo esta noche, la madurez boxística que está adquiriendo este joven. Y una madurez que se adquiere a los 21 años de edad, excelente uppercut de Antonio Escalante por algo, los campeones del mañana los disfruta semana a semana en solo boxeo de Miller, este es el ejemplo de uno más que puede llegar lejos, porque Alex Alibaba está muy cerca del fin, no solo del combate, sino quizá de su carrera. Se acaba el combate, Antonio Escalante se convierte en el primer peleador en noquear a Alex Alibaba. Tremendo triunfo de Antonio Escalante, que todavía no se da cuenta de que ha hecho historia, lo mencionábamos al arranque de la contienda, y vaya, qué actuación la de Escalante. Era mucho el castillo que estaba recibiendo Alex Alibaba de parte de Escalante, hace toda la ruta, y ahí jubiloso Antonio Escalante, celebra un triunfo contundente, de cierta manera espectacular, impresionante, este joven muestra que está para cosas mayores. Es impresionante, no solo prácticamente blanqueó a Alex Alibaba, sino que además se convirtió en el primer hombre en noquear a Alex Alibaba. Hablar de eso es impresionante, porque no lo pudo hacer Dani Romero, no lo pudo hacer Eric Morel, ni Ricardo El Chapo Vargas, ni José Candelita Vargas, nadie pudo hacer lo que esta noche Antonio Escalante le hizo a Alex Alibaba, y habla Miami, para que un peleador con el orgullo, con la trayectoria.